A raíz de la desaparición de producciones Cualquier Noche y después de la experiencia obtenida de esta, nace Odisea Records, su nuevo sello autogestionado, el cual se encarga de editar y gestionar los nuevos trabajos que ya están en preparación. Una para todos los olvidados, que están tan olvidados que ya no sabemos ni quiénes son. Aquí finaliza nuestro pequeño homenaje a este proyecto musical llamado Los Muertos de Cristo. Desde Onda Libertaria les deseamos lo mejor y que sigan llenando de color nuestras vidas durante muchos años más. Nos despedimos por hoy, pero antes de terminar queremos dedicar este programa a los cuatro compañeros que han sufrido la persecución y la cárcel en Valencia, por defender sus ideas y luchar por un mundo más justo e igualitario, sin olvidar a todos los demás presos libertarios que están esparcidos por todo el mundo. Desde aquí, hacemos un llamamiento a todos los libertarios y libertarias para que tomen conciencia de lo que está ocurriendo. Solo con nuestra unión, bien organizados, podremos hacer frente a esta tiranía que se esconde bajo el manto de la democracia. Hoy, todavía estamos a tiempo. Mañana, puede ser demasiado tarde. Esto ha sido todo desde Onda Libertaria Radio Libre. Gracias. Gracias. Gracias.